Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús De verdad sean hoy todos bienvenidos En la iglesia celebramos la conmemoración de los fieles difuntos Vivimos orando por los difuntos Porque creemos en un misterio que la fe nos hace luminoso Y se llama la comunión de los santos Desde el momento en que en el bautismo Un discípulo recibe la vida de Dios Por supuesto queda unido a Dios, a su vida, a su amor A la Trinidad Santa de Dios, al Padre, Creador, Fuente, Manantial A su Hijo amoroso, venido a nosotros humilde, hecho carne, el Salvador Y al Espíritu Santo, el vínculo de amor La persona que une al Padre y al Hijo en el torrente infinito del amor Amor y vida que se desborda de la Trinidad Y viene a nosotros Y convoca y vivifica la iglesia Y llena la vida de cada uno de los discípulos de Jesús Con la vida y el amor de Dios, con su presencia Muy bien Todos los que recibimos el bautismo Los que hemos vivido el bautismo Quedamos unidos pues a la vida de Dios Pero quedamos unidos también entre unos y otros Somos un misterio de unidad de vida Y de unidad de amor Personas de todas las edades De todas las condiciones De todas las razas De todas las naciones Estamos unidos Somos una sola iglesia Y lo manifestamos de mil maneras Y es un consuelo y una fortaleza tan grande Ser consciente de esta realidad La unión que hay entre la comunidad eclesial toda Miles, millones, millones de personas Que creemos y que vivimos unidos al misterio de Dios Pero vivimos unidos también entre nosotros Por eso vivimos unidos Como en tres condiciones Primero la condición de quienes peregrinamos por la tierra Hemos nacido y caminamos Pero en nuestro horizonte Sin que nos amargue Sin que nos haga temblar Está el horizonte En nuestro horizonte La muerte Los que estamos en el escenario de la tierra De la vida aquí en el mundo Somos como los que vivimos en esta primera condición Pero otros ya se marcharon Y creemos que se preparan Para entrar a la plenitud de Dios Hermanos nuestros Que se preparan Para el encuentro con Dios En la plenitud del cielo Y otros están en una condición maravillosa Son los santos y santas de Dios El coro de los santos y santas Unos que la iglesia los proclama santos Otros que viviendo anónimos No se sabe su nombre o su rostro Pero ya viven con Dios en la gloria del cielo De seguro muchos de ellos santos y santas Fueron familiares nuestros El papá, la mamá, los abuelitos Un hermano, un amigo que murió Y sin que el mundo lo supiera Él es santo con los santos de Dios Y ese es nuestro destino Y esa es la invitación que el Señor nos ha hecho Para ser santos como Dios el Señor es santo Muy bien Estamos todos unidos Por eso podemos orar e interceder los unos por los otros Ven como le pedimos a nuestros santos Y a los santos de la devoción de la familia Le pedimos gracias compañías Dones especiales Gracias especiales en cualquier momento de la vida Y confiamos en que los santos interceden por nosotros Pero también oramos por los amados difuntos Y sabemos que los amados difuntos reciben El fruto valioso de la oración de nosotros por ellos Y le rogamos a ellos que intercedan por nosotros Así decía la devoción popular de la novena de los difuntos Que oren por nosotros como nosotros rogamos a Dios por ellos Para que el Señor les dé la gloria Hoy es el día de los difuntos Hoy lo recordamos a todos Oramos por ellos Y escuchamos esta palabra tan bella del Señor Él mismo está ante el hecho de la muerte En la última cena Dijo Jesús a los discípulos No se inquiete de su corazón Es decir que su corazón esté en paz Que no esté temblando Que esté bien cimentado Crean en Dios Y crean también en mí Creer Mucho se puede decir de creer Digamos una sola cosa Creer es confiar Confíen en Dios Que los creó Que los ama Desde antes de que el mundo fuera Crean en Jesús su Hijo Que vino para vencer el mal Con el perdón Que nos restaura Y para vencer la muerte Con su resurrección Que nos vuelve a la vida plena y abundante Pues bien Crean en Dios Y crean en mí Porque cuando ustedes Cuando venga el misterio de la muerte Ustedes no se van a quedar Solos No se van a quedar en un abismo No se van a quedar sin casa A la intemperie No Cuando venga la muerte Ustedes van a tener Donde vivir Por supuesto Han vivido en esta casa Que se acaba La casa del cuerpo Pero cuando la muerte Nos haga dejar el cuerpo Realidad terrena aquí Los que hemos recibido La vida de Dios Veremos la maravilla Tendremos una casa Permanente en el cielo Así nos lo dice Jesús Así nos lo promete Yo me voy Y les voy a prepararles un lugar Y cuando haya ido Y les haya preparado el lugar Vendré Y los llevaréis conmigo A fin de que ustedes Estén conmigo Esta es La verdad del amor de Jesús En el amor hay una fuerza Esa que hace que el que ama Quiera vivir siempre con el amado Por eso llega el momento crucial De la vida del joven Que le dice a su novia Cásate conmigo No sabría vivir sin ti Necesito vivir siempre contigo ¿Por qué? Porque te amo Así nos dice Jesús Yo no quiero irme sin ustedes Quiero que ustedes Vivan conmigo donde yo esté ¿Por qué? Porque los amo Yo soy el camino La verdad y la vida Esa es la respuesta De Jesús a Tomás Señor ¿Cómo sabemos a dónde vas Para encontrar la casa Que nos prometes? Dinos cómo hacemos Y Jesús dice Yo soy el camino Caminen a través de mí Vivan como yo he vivido Vengan detrás de mí Pongan los pies en mis huellas Hagan lo que yo he hecho Amen Sirvan Perdonen Sacrifíquense Entreguen la vida Adoren al Padre Y amen a sus hermanos Y Hagan ese camino Y crean la verdad de mi amor Y la verdad de mi palabra Yo soy el camino La verdad Y lo que hay en mí Es la vida que vence la muerte No le teman a la muerte Vivimos en un tiempo En que la gente tiene mucho miedo El COVID La pandemia No le teman a la muerte A mí me da una tristeza Ver tanta gente tan aterrada Miren No hay que desafiar la muerte Hay que cuidarnos mucho Y hay que hacer todos los protocolos De bioseguridad Pero El COVID O cualquier otra cosa Cualquier día Nos trae a nosotros La realidad de la muerte Ese día tenemos que estar preparados Y estar preparados significa Vivir creyendo en Jesús En su amor y su palabra Vivir confiados en Él Vivir caminando por su camino Vivir Diciéndole a Él cada día Señor hoy dame la gracia De morir Al pecado A la soberbia A la mentira La vanidad A todas las formas de sombra Y de mal Y dame la gracia De vivir mi bautismo Que es morir al mal Y a la muerte Y resucitar contigo De manera que cuando tú quieras Puedas venir Y hacerme participar Definitivamente de tu muerte Y tu resurrección Dame esperanza Para que yo pueda Mirar Con serenidad La muerte Y ver Más allá de la oscuridad De la muerte A través de la oscuridad De la muerte Que pueda ver Tu rostro amoroso Tu vida Plena y abundante Que me espera Para darme Paz y felicidad Y plenitud Con todos los amados Que ya viven contigo En tu corazón Ahora queridos Pidamosle a María Ella que intercede Por nosotros En la vida Y en la muerte Ella que Seguramente Acompaña A nuestros hermanos Que ya pasaron Por la puerta De la muerte Y ahora Se acercan O viven En la plenitud de Dios Pidamos que ella Interceda por ellos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y oremos por nuestros Amados difuntos Dadle Señor El descanso eterno Y brille para ellos La luz perpetua Dadle Señor El descanso eterno Y brille para ellos La luz perpetua Dadle Señor El descanso eterno Y brille para ellos La luz perpetua Que nuestros amados Difuntos Y todos los fieles Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen en paz Y el Señor Todopoderoso Nos bendiga En la vida Y en la muerte En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Felicidades Reflexión Del Evangelio